Para la edición de un foro, me voy a mi curso, al engranaje, activar edición, genero como actividad un foro, agrego, y empiezo a registrar la edición del foro. En este caso, mi foro será nombrado como foro 1. Registro la consigna, realizar una opinión personal sobre el video presentado en la unidad 2. Mi intención es que ellos elaboren la opinión en el foro. Elijo el tipo de foro. En este caso, existen varios tipos de foro. Yo voy a elegir el de debate sencillo. Para poder elegir algún otro tipo de foro y ver las características de cada uno de estos, me voy a este símbolo celeste donde está un interrogante, y ahí puedo encontrar el significado de cada uno de los foros. En este caso, yo estoy eligiendo el debate sencillo porque la intención es simplemente que los estudiantes emitan una opinión sobre un tema elegido por el docente. Para poder elaborar la edición de las secciones, me voy a expandir todo y voy a elegir y seleccionar únicamente las secciones que necesito editar. En este caso, necesito editar la fecha de entrega y la fecha límite. Como fecha de entrega, voy a poner a partir del 27 de julio, desde la primera hora de ese día, hasta el 29 de julio, hasta el último minuto del día. Luego busco qué secciones me conviene registrar. Número de archivos que me gustaría que ellos registren. En caso de que sí se animen a registrar, voy a poner únicamente uno. Luego, voy a darle una calificación. Me voy a la sección de calificaciones. Pongo la calificación máxima. Le doy un puntaje. En este caso, le voy a dar un puntaje de 20 puntos al foro que ellos vayan a presentar. En esta sección, me da la opción de ocultar la actividad y activar únicamente antes de que ellos respondan. Sin embargo, yo voy a elegir mostrar en la página del curso porque mi intención ellos es que mis estudiantes ya puedan conocer esta actividad, incluso antes de la fecha de inicio. Y simplemente me voy a guardar cambios. Algo que es importante saber es que en una de las secciones tengo la opción, además, de poder elegir la cantidad de palabras que deseo que este foro tengan. Puedo poner un número máximo. Sin embargo, en este caso lo voy a dejar abierto. Me voy a guardar cambios y mostrar. Y ya tengo editado mi foro. Me voy a verificar la presencia del foro que he editado. Y mi foro se encuentra en mi curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!